Aprende a preparar un delicioso guiso de carne al disco en pocos pasos. Si eres amante de los platos de carne y buscas una receta fácil y rápida para sorprender a tu familia o amigos, estás en el lugar indicado. El guiso de carne al disco es una preparación típica de la región pampeana de Argentina, que se cocina en una especie de wok de hierro llamado disco, lo que le da un sabor único y especial. A continuación, te enseñaremos una versión sencilla de este platillo para que puedas disfrutarlo en casa. Receta de guiso sencillo de carne al disco. Ingredientes. 500 gramos de carne de res, preferiblemente asado o matambre. 2 cebollas grandes. 2 pimientos rojos. 2 pimientos verdes. 2 dientes de ajo. 2 tomates maduros. 2 papas medianas. Sal y pimienta a gusto. Aceite de oliva. Agua, cantidad necesaria. Instrucciones. Corta la carne en cubos de aproximadamente 2 centímetros alpiméntalos y resérvalos. Corta las cebollas, los pimientos y los tomates en juliana. Pela y corta las papas en rodajas. En el disco, agrega un poco de aceite de oliva y lleva a fuego medio alto. Añade los cubos de carne y deja dorar por todos sus lados. Retira de la sartén y resérvala. En el mismo disco, agrega un poco más de aceite y saltea las cebollas y los ajos. Una vez dorados, añade los pimientos y los tomates. Agrega las papas y la carne dorada y mezcla todo en el disco. Agrega agua hasta cubrir los ingredientes y deja cocinar a fuego medio. Durante unos 40 a 50 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las Papas estén tiernas. Rectifica la sazón con sal y pimienta al gusto y sirve caliente. Listo. Ya tienes un delicioso guiso de carne al disco para disfrutar en Familia o con amigos. Puedes acompañarlo con arroz o pan para una Experiencia gastronómica completa. Buen provecho.